29 millones de kilómetros cuadrados de bosques han desaparecido. En el caso de las islas filipinas, algunos expertos preveen que todos sus bosques podrían verse destruidos para antes del 2025, debido a la tala ilegal incontrolada. En nuestro país, el 18% de las emisiones de gases invernadero provienen del transporte. Si se continúa con el desperdicio y explotación del agua, en 16 años el 60% de la población vivirá en regiones con escasez y sequía. Cada día, a nivel mundial, 8 millones de pedazos de basura son montados al mar. ¿Tú qué haces para cuidar el planeta? 22 de abril, Día Mundial de la Tierra.